Tendencias, turismo nacional e internacional, el anticipo de shows y sus protagonistas, recomendaciones gastronómicas y todo lo que necesitas saber para estar bien informado. Aquí comienza Trotamundos On Radio. ...en este mes de abril, en este verano en la ciudad de Buenos Aires, estamos en verano, estamos en Veda, estamos en verano y Veda, y qué otra cosa con V corta, porque hay mucho dando vuelta con V larga. Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a Julia Sánchez, felicitaciones, le damos la bienvenida a Brenda Salva, Brenda Gem, Brenda Gem Salva, le damos la bienvenida también que nos está ahí cabeceando el señor Gabriel Trípody, ...sí, sí, bueno, lo ramento. El mundo se volvió gay. Sí, por eso, le damos la bienvenida a la señora Laura Batili Ferrer. ¡Espectacular! Bien, póngase, póngase derecha, porque esta vez sí vamos a estar en YouTube, esta vez no se va a caer, esta vez van a apretar el rec en tiempo y forma, así que, ok, estamos en este momento grabando, y bueno. Bueno, ¿qué tal, cómo estás, Marcelo? Buenas tardes. Caliente, estoy muy caliente, estoy muy fastidiado, primero porque estoy con un estado... Sí, ahí, medio gripal. Tremendo, si no, se me nota en la voz. ¡Wow! Eso es por un lado. Por el otro lado, la ciudad de Buenos Aires está... ...convulsionada. Está densa, está pesada, el clima, mucho calor, o sea, este, entonces estoy muy harto. Y ahora el domingo, con toda esta monada de cosas que después, donde metió el voto, la sonrisa de... O sea, toda esta historia y nos quedan tres elecciones, dos elecciones más. Claro. Ok, la única ventaja que siento en esta votación es que voto en frente de mi casa. ¡Ah, glorioso! Ok, o sea que después tenés que entrar en padrón electoral y fijate dónde votaste, porque te pueden mandar... Claro, sí, sí, sí. ...cualquier lugar. ¿Vos sabés dónde votás? Sí, sí, ya sé, ya lo comprobé. ¿Julia Sánchez también sabe dónde vota? Bueno, no sabe, no hay problema. No hay problema. Se viene un feriado, nosotros nos vamos a reencontrar en mayo de 2016. Se viene un feriado ahora, se vienen dos feriados, son ocho días en el mes de mayo de feriado, incluyendo sábado y domingo, o sea, agarrate, el primero de mayo, viernes, no vamos a estar en el aire. O sí, no sé. Un cuento. Déjelo ahí. Bueno, no sé si le dije, le di la bienvenida también. Sí, sí, ya nos saludamos, ya estamos. Bueno, que ahí está... No, 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 para nada. La medicación que estáis tomando, el té, el té con una mezcla... ¡Mentiroso! Tengo que agradecer a las redes sociales que ayer manifesté que me la veía venir y me dieron sugerencias. Un montón. La verdad, qué bárbaro, qué bárbaro. Y bueno, para eso está también, para ayudar las redes sociales. ¿Viste? ¿Es eso? Tengo un problema de internet en mi habitáculo, así que las conexiones ahora van a ser seguramente mentales. Quien se quiera contactar conmigo, aplique, enter y nos hacemos una transmutación. Buenísimo. Que yo soy especialista en eso. ¿Cómo? Yo me transmuto. Yo soy especialista en eso. Ok. ¿Qué? Bueno, bueno, bueno. Venimos muy jugados, muy cargados. Mucho material. Mucho material, sí. No sé ni por dónde empezar, ¿no? ¿Y qué parece, no sé, qué te parece que empecemos con...? La productora se pone de... Sí, sí, se le nota la carótida de acá. Me decía... Vamos por las PASO. Ah, claro, claro, claro. Las PASO. O sea, vamos a pasar por las PASO. Estaba mirando, un detalle, un detalle simple. Está empapelada la Ciudad de Buenos Aires, obviamente. Uno tras de otro. Primero empezaba con los afichitos chiquititos así. Hoy, hasta Lozano, está en 4D. Gigantesco, es verdad. Es increíble. Bregman, ni hablar, ni hablar este... Bueno, Horacio. Horacio, Horacio. 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 Horacio hace rato que está en grande. Sí, 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 sí. Gabriela... Me encanta Gabriela Cerruti. Ah. El afiche de Gabriela Cerruti, no importa. Está con los pelos al viento, está mirando así. ¿No vieron la afiche de Gabriela Cerruti? Claro, claro, bueno. O sea, que ese... Que la mayoría de los porteños fuma marihuana, dice Gabriela Cerruti. Cerruti, mirá. Y está fumada. No hay nada más desagradable, más horrible que cualquier tipo de droga. Y más la marihuana que... El ribotril cumple una serie de funciones. El clonazepam es una droga muy manejable, por eso lo dan los médicos. Sí, sí, recetada. Absolutamente, absolutamente. Pero bueno, toda droga va a crear adicción. Ya empezó con el palo y palo. No vamos a hablar de droga. No, no, por supuesto que no. Tenemos muchas cosas para hablar. Bueno, no sé, nos vamos a ir al primer audio. ¿Vos ya sabés quién vas a votar? Sí. ¿La tenés clara? Sí, la tengo clara. Sí. Antes que lo decidí. Sí, sí. Sí. Quiero hablar de algo. Después vamos a ir a un audio que tenemos sobre Santa Fe, ¿no? Sí. Bueno, yo de algún modo en este año 2014 ventilé un poco mi tendencia, mi tendencia de partido. Qué casualidad, mirá por el fondo de las tazas amarillas. Bueno, no importa. Bueno, sí, sí, ok. Ella es racinguista, por eso tiene el azul y el blanco. Claro. Sí, sí, perdón. ¿Es hincha de raci usted? Sí. Ok, lo acabo de decir al aire y está haciendo... Queda ya y ya todos mis amigos de Independiente van a estar muy contentos. La señora Guatieri Ferrer es hincha de raci. Bueno, fantástico. No, iba a decir lo siguiente. Soy admirador y... Ah, mirador. Seguidor, porque es visto... Yo reconozco las cosas, o sea, está todo bien. Y del gobierno nacional reconozco algunos avances que han concretado. Pero nos tiraron una bolsa de papa que nos va a costar un montón remontarlo. Pero quiero decir con respecto al PRO, que hay algo que me... Me produjo rechazo del PRO. ¿Qué? Rechazo. Miguel del CEL me produce rechazo. No lo veo. Así yo no. Sí, sí. Así no. Miguel del CEL me parece un tipo absolutamente... Puede tener voluntad, espíritu, qué sé yo. Es un payaso, está acostumbrado a hacer eso. Es un payaso, no, 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 no me cierra. Demasiado entusiasmo en esto que vimos en televisión porque ya se cree gobernador y... No, 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 no da, no da. Le falta un poquito de cultura. Y se lo va a llevar a Daddy, no, al chino. Sí. Bueno, del CEL está bastante también nervioso, digamos, por este tema de las mesas que faltaban, esas 700 mesas que faltaban realizar el escrutinio. Porque, bueno... O sea, si debutaron así. Y sí. Al día de hoy era como que, bueno, él venía ganando con un margen del 36%, pero no se sabía qué era lo que iba a pasar. A mí lo que me llama poderosamente la atención es que si es un candidato y, bueno, los votos ya están, ¿cuál es el tema? ¿Está tan pendiente de esa pequeña diferencia del voto? Bueno, nada. Es extraño, ¿no? Todavía no está terminado, no está cerrado todo eso. No, no. En ese sentido no me identifica, y menos al lado de un pope como lo fue Carlos Reutemann, que fue gobernador, que también tuvo... Es una provincia sumamente conflictiva. Muy complicada. Muy complicada. Cuna del narcotráfico, ahí los miraste mal y pasan por tu casa y te la... Bueno, y Reutemann... Te hacen la metrilleta. Todavía está el tema de las inundaciones, ¿no? De las primeras inundaciones. Sí, sí. Famosas. O sea, que mucha gente no... Totalmente. Bueno, se está hablando de cualquier cosa. Hay veda, hay veda política y vamos a tener un invitado, pero le dijeron, no, no, no podemos hablar, no podemos hablar, y no pueden hablar, y después van a hablar de todo y de todo un poco. Bueno, en Rusia estuvo la señora... Nuestra presidenta, tal cual. Perdón. ¿Querés escuchar qué fue lo que dijo? Ese cuac me hizo acordar justamente a Cristina Fernández, porque... No, porque dijo que si ella era presidenta de Disney... Claro, exactamente. Claro, la iban a querer, pero es presidenta de la Argentina, ¿qué? Y que justamente, si es presidenta de Disney World, es como que, bueno, aparte de ser toda una fiesta, se le podría perdonar todo. En cambio, al ser presidenta de la República Argentina, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, vamos a... Vamos a escuchar... Vamos a estérarnos un poco y nos vamos a un primer audio. El primer audio. Argentina es un país de poco más hoy de 40 millones de habitantes. Pero es el octavo país en territorio, es uno de los países capaces de producir hoy alimentos para más de 400 millones de habitantes y en el próximo quinquenio para más de 600 millones de habitantes con un rendimiento productivo, producto de nuestra inversión en biotecnología que nos coloca en materia de rendimientos casi, diría, en primer lugar en el mundo. Y creo que precisamente nuestra presencia hoy aquí en esta clausura, en este foro de empresarios y más tarde voy también a dirigir la palabra a importantes empresarios ya de origen ruso y mañana el encuentro con el presidente Putin, como fue la visita del propio presidente a nuestro país, las obras que vamos a hacer en conjunto, chihuidos, estamos diversificando nuestra matriz energética, estamos en una senda de crecimiento, hemos crecido interrumpidamente y tenemos el mayor crecimiento económico de toda nuestra historia y realmente creemos que es un país país en donde vale la pena invertir, producir, porque como les decía, no solamente son nuestros recursos naturales, sino nuestros recursos humanos los que realmente nos dan una gran ventaja comparativa frente a otros lugares de inversión. Qué aburrida que es para hablar y además está congestionado, tenía frío, no sé qué le pasaba. Sí, puede ser, claro. Ok, después voy a dar un comentario con respecto a lo del churrasco. Los churrascos y los limones. Sí, 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 los churrascos y limones. ¿Qué habrá pasado con eso, no? No sé, lo que sí acaba de pasar es que han retirado los turistas que estaban en la Estatua de la Libertad en New York, se estaba hablando de un atentado y ahí se desbarató también un principio de atentado en el Vaticano. Sí. O sea, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? En la Estatua de la Libertad encontró un paquete sospechoso. ¿Cómo? Un paquete, una cosa extraña, entonces bueno, decidieron evacuarla para... Bueno, no se le dice, el paquete no se le dice a lo que acaba de decir la señorita Juli Sánchez. Qué bárbaro, qué bárbaro. Acá tengo un titular, por ejemplo, de voy a endeudar mucho a la ciudad. Guillermo Nielsen tiene un perfil muy tranquilo, muy cauto, siempre lo ha sido en su desempeño como... Economista. Sí, sí, absolutamente, y de la mano de Roberto Labaña. Exacto. Pero acá, para ser el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, me parece que tenés otro tipo de... Te digo que me gustó mucho Mirta Tundis, que conocía sus limitaciones, yo no estoy en política, pero me llamaron y yo sé, voy a hablar de lo que yo sé, pero Nielsen me resulta como que... Nielsen está... Lo que propone es como una mano dura, digamos, ¿no? Hacer varias... Tomar varias medidas extremas, bajar impuestos, bueno, hay que ver si le dará... No califica, no está midiendo, y de hecho lo pensaban cambiar, ¿eh? Sí. El economista masista criticó al PRO y propone tomar deuda para infraestructura, además advierte sobre los extranjeros que usan hospitales públicos. Pero acá, este es un tema que yo no diría solamente los extranjeros, ¿eh? Sin ser discriminador. La gente que vive dentro del área periférico de la Ciudad de Buenos Aires, anda a atenderte en el hospital que te corresponde, si vivís en Lomas, anda a Lomas y vivís... Por supuesto. O sea, no es ser discriminador. Bueno, de hecho pasa que mucha gente la derivan, viviendo en capital, pagando el ABL y demás, no hay cupo en el hospital que le corresponde y directamente lo mandan a hospitales de provincia. Sí, bueno, ok. Los polvorines, por ejemplo. No, no, pero generalmente la mayoría de la gente que viene a atenderse en el hospital público acá, donde no hay camas, donde, viste, tenés que estar esperando que la ambulancia te esté girando para ver dónde pueden poner a la señora, a la anciana, ¿eh? Ok. Le costó instalar que usted es el candidato de masa, parte importante de la cartelería nos muestra a los dos juntos, a los dos juntos, a Massa y a Nielsen, en una parte de la ciudad, Massa, tiene arrastre, dice, y algo pequeño tengo por mí mismo. Si ya estás diciendo que algo pequeño tengo por mí mismo de arrastre. Ok, ok. O sea, la autoestima, por favor. Claro, y algo pequeño tengo por mí mismo, por mi trayectoria de economista, por la reestructuración de la deuda, más que eso me preocupa que no tuve tiempo de instalación. Claro, no le dieron. No le alcanzó el plomero, el electricista. No. Eso tiene que ver con que usted no fue la primera opción, y le ponen un punto suspensivo en la pregunta. Estuvo la de Tomás Bullard. Sí, claro. Ah, eh... Fue al principio, pero él no había aceptado. Acá mirá vos que el párrafo que sigue dice, ¿cuándo se cae Bullard? Ay, Dios mío. Bueno, empiezan las insinuaciones de que tenía que ser yo, pero en paralelo le dimos varias vueltas a lo de Pino Solana, Bullard era un economista mediático y yo lo contrario. Bueno, lo reconoce. Bueno, sí. Lo reconoce. Soy conocido para el grupo socioeconómico que se dedica a seguir temas de economía. Es un grupo pequeño. Es mi primera campaña. Claro. Está bien. Por eso el tipo, viste, está muy, muy ahí, no... Muy cauto. Él quiere hacer debate. Un debate con Guillermo Nielsen, la verdad que termina ganando. Con este criterio termina ganando. Fue, a ver, una cosita más. Hay sectores del Frente Renovador que dicen que Massa debe bajarse. Del mismo Frente Renovador. Sí. Ya estoy con Lustó también. Y yo pienso que él tiene que seguir. Lo que dice Nielsen, mirá vos. Yo pienso que él tiene que seguir. Si vos sos la candidata, yo no puedo decir... Yo creo que Laura debería seguir. Al contrario, tengo que darte toda la firmeza. En ningún momento dado se le ocurrió a Laura bajarse. Claro. Va a conquistar el Estadio de Vélez el primero de mayo en el acto multitudinario. Y vamos a dar una sorpresa. Seguro. Pero lógico, aunque saques el 1%. Claro, claro. Yo te tengo que impulsar. Por supuesto. Y el famoso apoyo. Bueno. Ok. Ok. Fue una... Ok. Bueno. Ya está. Esa ruidita. Un tipo con capacidad política muchas veces tuerce, fuerce, trayectorias de cosas que se creían irreversibles. Hace rato que venimos hablando de Massa. A mí Massa no me convence, nada más mínimo. No porque haya tenido incursión en este gobierno. Y donde hablaba de la Presidenta y la Presidenta y a los gritos con la Presidenta. Se le caía la baba por la Presidenta. Y hoy, dice, este equipo, bueno, le pasó a Lustó, le pasó a Kravitz. ¿Cuántas ratas estuvieron desparramando? Todo el tiempo. Sí, sí, sí. Ok. Y ahora está en Franco de Clive, Massa, ¿no? Bueno, ni hablar de la hormiguita. Ok. Bueno. Vamos a escuchar qué decía Carlos Oviedo en un spot. Ah, adelante. Un legislador debe ser un vecino más. Que se preocupe por los problemas de la gente. Que entienda lo que pasa en los barrios, pero posta, no que venga solo para la foto. Que escuchen a los vecinos, porque hay muchas necesidades. Toda mi vida, como médico con compromiso social, me dediqué a resolver los problemas reales de la gente, en hospitales y en barrios de Buenos Aires. Soy Carlos Oviedo y quiero trabajar por una ciudad con mejores servicios y menos impuestos. ¿Quiero trabajar con una ciudad con menos servicios, con más servicios y menos impuestos? Son latiguillos, son latiguillos de cualquiera que se quiera presentar como candidato. Yo le digo a Julia Sánchez, ¿su plataforma política cuál es? Y va a querer ser mejores hospitales. Por supuesto. Mejor ser... El tema habitacional. Claro, viste, los manteros que está tan de moda ahora. Sí, tal cual. Me encanta, me encanta eso que estoy escuchando de música. De fondo. Vamos a ir a un corte. Julia, presidente. Julia, presidente. Julia, ya está. Vamos a ir a un corte porque me queda pendiente el lustor, nos queda pendiente un montón de cosas. Varios temas, sí. Sobre todo la reta. Y contarles también. Vas a desarrollar ahora toda una opinión, ya no con vos, ya sos ciudadana, pero ya dejaste de serlo a partir de que estás acá. Ok. Me están apurando por el corte. Somos productora de contenidos, profesionales del medio radial. Tenemos actualidad, política, arte, música, literatura, séptimo arte y un estilo propio de hacerlo y decirlo. Estamos en conexión abierta con la contraseña. TM On Music. Backstage. TM On Radio. Prime Time. MS Group. Donde las ideas se hacen radio. Trotamundo son 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 radio. Y aunque hoy no estás, voy planificando, una y otra vez, amores lejanos. Y aunque hoy no estás, te abro mis brazos, yo me quedaré aquí esperando. Trotamundo son radio. Música... Trotamundo son radio. No me puedo olvidar de ella Hace un mes que la estoy pensando Y no sé si de mí se acuerda Mi futuro es algo incierto Pero ese no es el problema ¿Dónde pongo mi sentimiento? Si esta noche hay lunas llenas Y aunque hoy no estás Voy planificando Una y otra vez Amores lejanos Y aunque hoy no estás Te abro mis brazos Y yo me quedaré Aquí esperando Nos hacemos amigos en Facebook Barra Trotamundos on Radio También nos podés escribir A trotamundos Arroba Argentina Estamos escuchando a los enanitos verdes con Amores Lejanos Es uno de los temas que estoy escuchando muy frecuentemente Me encanta Estás muy motivado Me encanta Marciano Muy motivado ¿Por qué? Es un tema que motiva Te voy a contar ¿Qué me vas a contar? Que es una tarde de viernes en este mes de abril Y este domingo Haré mi bota Ok Bueno Estuvieron diciendo por ahí De que hay un modelo Que no hay que cambiar El modelo no lo tiene que cambiar ¿Vos cambiás modelo de auto No tan frecuente? No, pero bueno Capaz es fiel a una marca Pero hasta ahí Hasta ahí Hay que ir cambiando Pero sí Hay gente que dijo que En general No hay ganas de cambiar el rumbo Y desaprovechar todo lo hecho ¿Hay gente o una persona en especial? En realidad una persona Una mujer Para más datos Karina No me digas que es la de Un agüero No No Otra Karina Mentiroso Otra Karina Está, está, está Tiene diferencia Sí, sí Está muy bajón Pero ahora quiere volver Qué sé yo Se quedó sin el Kun La K ¿En serio? Ah, no, no, no Ok, ok, ok Bueno, Karina Karina Rabolini La mujer de Daniel Scioli Bajó a Mendoza La estuve viendo En una de las imágenes A apuntalar La fórmula del Frente Para la Victoria Para las Selecciones Generales A gobernador Que será en junio Sí ¿Qué dijo? Dijo varias cosas Pero entre otras Que Ella está como Muy predispuesta A pensar Que la gente No quiere cambiar de rumbo Que quiere seguir fiel A Scioli A su propuesta Más allá del Frente Para la Victoria ¿Verdad? Sí Bueno Capaz es más una expresión De deseo Que la realidad No sé Eso lo dijo La primera dama Bonaerense En un encuentro Con mujeres militantes Y unas pocas Unas pocas Emprendedoras En el Parajayat Mendoza Rabolini ingresó Al salón De los del Cinco Estrellas Al ritmo de la canción Propuesta Indecente De Romeo Santo Ah, Dios mío Bueno El programa anterior Sí Bueno Están a full Con Romeo Santo Es verdad Obviamente Ella entró Con Romeo Santo Hola Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Que bien te ves Te adelanto No me importa Quién sea Así Ella ahí va entrando Tipo pasarela Claro Ok De acá para allá De acá para allá Con el taco Y Que según dijo Es un artista Que le encanta Le encanta a Romeo Santo Bueno Si te invito a una copa Y me acerco a tu ocasión Bueno Con Daniel Las cosas Nos han costado mucho Dice Me he sentido Acompañada por él En mis momentos más difíciles Como cuando quise tener un hijo Y no pude Bueno Tuvieron un momento De la relación Que se distanciaron Estuvieron separados Estuvieron separados Ella tuvo un vínculo Con un actor de teatro Y él No sé No sé Le contó al público femenino Y entre lágrimas Entre lágrimas Pidió Quiero que lo vean Como un hombre sensible Y si Tenés que provocar Esa sensibilidad De las mujeres Sí, sí Seguramente Querés que nos escuchen No me pongas No me pongas Un millón Daniel Luz Tenés que Sensibilizarte Claro Y se contagia Todo el resto Te vienen llorando Obviamente Con un perfil Cada vez más político La esposa de Scioli Recorrió la feria De ciencia La brújula Una mini Tecnópolis En Mendoza Junto a los candidatos Que ganaron la interna Del peronismo Segundos En la elección Adolfo Bermejo Y Diego Martínez Palau Explicó Rabolini Que ve a Mendoza Como una provincia Sumamente importante Para un proyecto nacional Donde la inclusión Se vuelve un mandamiento Definió la candidatura De su esposo Como la continuidad Del proyecto kirchnerista Bueno, también Rabolini Respondió sobre Si espera un pronunciamiento De Cristina A favor de Scioli En algún tramo De la campaña Con el tiempo Se van a ir organizando Las cosas Y alineando Hacia los candidatos Con más posibilidades De competir En las PASO Respondió Aclaró que el compañero De fórmula de Scioli Saldrá de una decisión Conjunta Y que se esperará Más cercanía Con las elecciones Para definir El candidato A vicepresidente En Rusia Cristina En una entrevista Televisiva De un canal De la televisión rusa Dijo No, no tengo ninguna preferencia Con ningún candidato Es muy claro El candidato Seguramente A vicegobernador De la provincia Perdón De la fórmula Scioli Vicepresidente La tendencia Es muy Apostada A Axel Kicillof Le iban a poner A la hermana Del pingüino Pero no No mide No mide No mide nada Está por ahí Sin esquivar preguntas La mujer de Scioli Opinó sobre Él es Ex asesor presidencial Y operador político Juan Carlos Chueco Mazón Que fue desplazado Por Cristina Kirchner Por haber jugado Para haber jugado Abiertamente Por candidato De los socios Sciolismo En detrimento Del kirchnerismo Mazón Capesino Es un peronista Muy respetado Que está trabajando Con Daniel Daniel Osvaldo Recalculando Daniel Osvaldo Dijo Ravolini Daniel Osvaldo Y al cierre del encuentro Que prometió Prometió Que va a haber Una ola Naranja En Mendoza Y que pronto Scioli Viajará a la provincia Del vino Para hacer campaña Por el FPV Tenemos Un audio De Scioli En el programa De los Leuco Muy 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 jugoso Lo querés escuchar Por supuesto De lo que usted dijo Hay 35% de inflación Hay un cepo No, no, no Hay 35% de inflación No hay 35% de inflación No, para nada ¿Cuánto es la inflación? De alguna manera Póngale 20, 22, 23 Pero puede ser Por ahí Puede ser Que no sepamos Cuánto es la inflación Cuánto es la pobreza Cuando se cumple el año Vamos a tener la proyección Evidentemente Cuando hay acuerdo de precios No es que se niegue Se está trabajando Scioli es un tipo de voluntad Y tiene un gran Un gran Claro Fe, esperanza, optimismo Deporte Turismo Y Ahí salió el padrino De él El padrino de él El padrino de dos más ¿Y quién es el padrino? ¿Quién es el padrino? Qué buen tema El padrino es Carlos Saúl Sí Ok Este Yo tuve En dos oportunidades Reunido En el mismo hotel Donde estuvo Karina Con Daniel Scioli Cuando estábamos con el tema De Trotamundos Magazine No podés tener un diálogo con Daniel Scioli No No, no El tipo está 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 Permanentemente en otra historia ¿Ah, sí? Sí, sí, sí No, no No es un tipo que te preste la atención Desde debida de atención Yo estuve reunido con él Sí, sí, sí No le interesó que yo le hable Me parece que pasa por ese lado Pero no me dio la más mínima ¿Ok? Se levantó y se fue Pero se ve que no le gustó lo que Ok Se ve que no le gustó lo que Bueno Volvemos a la ciudad de Buenos Aires Sí, volvamos Volvamos Lombardi apoya a Gabriela Y lo hace en un spot Sí Bueno, de hecho ¿No? ¿Cómo se está riendo demasiado Lombardi? Lombardi está como muy suelto Sí, se ría cada rato Sí, sí, sí La toca La quiero Está como muy afectuoso Bueno Pero no era así No, no Bueno, al principio era muy serio Muy ingeniero Pero ahora es como que está bastante suelto Está muy suelto Se ríe solo ¿Cómo ves la cultura de la ciudad de Buenos Aires? Por la gestión que ha tenido, ¿no? Mirá Yo particularmente Debo reconocer que le tengo estima a Lombardi Me parece que es un hombre muy capaz Él militó de toda la vida en la Facultad de Ingeniería Fue secretario de Turismo de la Nación Fue secretario de Turismo Y viene de una familia muy politizada también Por lo tanto, cuando llegó a sus funciones Llegó bastante ya entrenado Sí, sí Y bueno, todo se puede mejorar, obviamente Pero me parece que ha hecho una buena gestión Sin duda Sobre todo porque Buenos Aires es Es constante El ámbito cultural Permanente Han reciclado un montón de Bueno, sin ir más lejos Nuestra productora Claro El Centro Cultural está Llevando Claro Llevando a cabo Un desarrollo Un desarrollo de una temática de reacción creativa Cada vez está sumando más gente O sea, es que paremos un poco Porque ya quiere ampliar otros centros de la zona Pero por supuesto Increíble, increíble Y bueno, en el caso de Lombardi También es un hombre muy preparado Muy culto Muy inquieto Sin nefilo Tiene muchas Es una persona que ocupa Sí, sí, sí Ocupa bien su cargo Bueno, sí, bien Y menos mal que supo elegir Con quién Sí Vos sabés quién es el mejor en tu trabajo En la facultad En tu equipo de fútbol Acá es igual Soy Hernán Lombardi Ministro de Cultura de la ciudad Y estoy seguro De que la que mejor nos representa Es Gabriela Michetti La ciudad necesita a alguien con coraje y decisión Y a la vez sensible y honesto como ella La estuve viendo en un clip Recorrieron un gran tramo En un auto muy antiguo Sí, descapotable Sí, sí, totalmente Y la gente se le acercaba, obviamente Yo que ¿Cómo te puedo explicar? O sea Apuesto a la mujer La mujer tiene Infinidad de dones Infinidad de dones Yo admiro a la mujer Por naturaleza Y tiene toda la capacidad Para hacer lo que se le ocurra Me parece que Ojalá Ojalá Se posicione bien Gabriela Y tengamos una Buenos Aires Con ese toque ¿No? De una mujer Sí, femenina Ok Bueno Lustó Habla sobre la policía metropolitana Y la federal Sí ¿Querés saber qué dice? A ver Donde entra la metropolitana Se va la federal En lugar de que se complementen En acciones distintas Lamentablemente es un ejemplo de Cuando la discusión mediática Y cuando la discusión de conveniencia política Se impone a lo que conviene ¿Por qué digo esto? Porque Producto de esa discusión entre la nación y la ciudad Se entró O se empezó a hacer la metropolitana Y está claro que te quedas hasta mitad de camino Está clarísimo Necesitas tres o cuatro veces más efectivos Y la ciudad tiene déficit Entonces es cierto Ahora viene otro presidente Y por lo que sospechamos de todos los presidentes Debería traspasar Porque Macri lo pidió Porque Isioli hizo policías municipales Porque Massa sostuvo lo mismo Debería traspasar Por lo menos una parte sustancial A la capital federal A la ciudad de Buenos Aires Pero veremos Hay cosas que son muy acertadas de Martín Lustó Sí Más allá de su característica De su look De su impronta Tiene contenido Tiene contenido Y es muy claro En expresarlos Es una persona muy asertiva también Va siempre Lo que a mí me ha gustado En los debates que lo he visto Que no defenestra al otro Él se planta en su postura Da sus opiniones Brinda sus medidas Pero sin defenestrar al otro Que eso es muy importante No es bodar No es bodar No es Gustavo Vera Tampoco Vos podés Vos podés Tener ciertas Diferencias Pero no tenés por qué estar atacándolo Yo no estoy de acuerdo Con vos en un montón de cosas Y no por eso Tengo que sacar el látigo Y darte Sin cesar Pero me gusta Me gusta Me gusta Martín Lustó Sí Me gusta A mí también No me gusta No me gusta la reta No Lo tengo que decir ¿Querés saber lo que dice Sobre su equipo? Su equipo ¿Tiene un equipo? Tiene un equipo Sí Claro Sí, sí Mucho Sí, sí Claro, claro Lo vi Perdóname Sí Lo vi en A dos voces Sí Obviamente Cada vez que lo veo Me traslado a El El cruce que tuvo Brenda Salva Porque en un momento dado Tenía la misma respuesta En un momento dado No sé si lo veo Tenía la misma respuesta Yo 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 tengo mi opinión Yo respeto la tuya Es lo mismo que te dijo Con respecto A esa Famosa Desmentida Que No Con respecto a Al Al tema de la A educación A educación Ok, ok Mostrame Mostrame A la reta Te pedimos Por favor Este 26 de abril Que votes a Ariel Que votes a Celia Que votes a Alan Que votes a Georgina Y a Valeria Que votemos al equipo Este 26 de abril Por favor Acompáñame con tu voto Este 26 de abril Es que no lo acompaño Me voto yo No lo acompaño Ahí está así de simple Chau Este Sí, acá está Somos un equipo Donde nos integra La idea Ahí se equivocó Mauricio se equivocó Con Miguel del Ser Y se equivocó Con Horacio Rodríguez La reta Sí Las encuestas Se están dando Acá había Un comentario Aparte De la productora Este Con respecto A quien va primero Cinco a uno La diferencia Que le lleva A Gabriel Amigeti Te lo van a demostrar Los informativos Perdón Mar En definitiva Está Digamos Macri Tiene el derecho Porque lo hacen Todos los Gobernadores Y demás O la gente Que está en el gobierno De dar Su aval A determinado Candidato El tema Es la elección Que hizo Eso es lo discutible O sea, él puede decir A mí me gusta más Fulano que Sutano Puede ser antipático Lo que sea Pero está a su derecho ¿No? Sí No sé qué pasa ahí Me distraen Me distraen Yo no miro Claro Yo te miro ¿Qué otro audio Tenemos en punta? Tenemos uno De Michetti Que dice ¿Qué es lo que pasa Con el juego En la ciudad de Buenos Aires? Vamos a hacer un corte Ah, ok Y después viene el juego Vamos Y después vamos a jugar ¿Estás escuchando Trutamundos On Radio Trutamundos Too much of heaven A life that's all hell-bound Heaven The killer makes no sound Too much of heaven Can bring you underground Heaven Can't always turn around Too much of heaven A life that's all hell-bound Heaven The killer makes no sound We are still talking about money That's right And too much of heaven Come on my friend Let me tell you what it's all about It's called Money dependence today And people just keep on going on Looking at the dollar bill And nothing else around them No love And no friendship Nothing else Just the dollar bill Going on into their pocket Into their bank account And that's too much of heaven Bringing them underground Let me tell you what it's all about It's called Money dependence today And people just keep on going on Looking at the dollar bill And nothing else around them No love And no friendship Nothing else Just the dollar bill Going on into their pocket Into their bank account Too much of heaven Can bring you underground Heaven Yeah Can't always turn around Too much of heaven A life is all hell-bound Heaven Yeah The killer makes no sound Too much of heaven Can bring you underground Heaven Yeah Can't always turn around Too much of heaven A life is all hell-bound Heaven The killer makes no sound Yes Yes You're talking about money That's right And too much of heaven Come on my friend Let me tell you what it's all about It's called Money dependence today And people just keep on going on Looking at the dollar bill And nothing else around them No love And no friendship Nothing else Just the dollar bill Going on into their pocket Into their bank account And that's too much of heaven Bringing them underground Let me tell you what it's all about It's called Money dependence today And people just keep on going on Looking at the dollar bill And nothing else around them No love No friendship Nothing else Just the dollar bill Going on into their pocket Into their bank account Too much of heaven Can bring you underground Heaven Continuamos con más Trotamundo Son Radio Me sorprendió ese tema que puso Que tomó decisiones Sí Como autoridad Y mandó a Eiffel Eiffel 65 Con Heaven Heaven Bueno, muy bien Acaba de llegar Una de las últimas mediciones De Las Poliaría Sí, ok Este Bueno, está bien Son versiones Obviamente La reta estira El 6.3 6.3 La diferencia Con Gabriela Miquetti Consolidada Sin su ventaja Para las PASO el domingo Le gustó Supera Recalde Y está tercero Hay algo de Recalde Que lo vamos a decir En un ratito Sí Cuando faltan dos días Para las primarias Y con las campañas Acalladas Por el inicio De la veda electoral El jefe de gabinete porteño La reta Amplió a más de 6 puntos Su ventaja Sobre la senadora Gabriela Miquetti Es la Trascendental Interna Del PRO Que definirá como candidato Al jefe de gobierno Así surge Un sonido De poligarquía Bueno, con el diario La Nación Ok Bueno Me están diciendo El segundo lugar Para el Frente de la Victoria No sé Que el Polo Sur Va a votar El Frente para la Victoria Por favor La última elección En la Ciudad de Buenos Aires Era toda Por favor Una elección Del Frente para la Victoria En la Ciudad de Buenos Aires Como una elección De la Cámpora En una universidad No existe Y menos Con este Recalde Mariano 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 Recalde Tenemos un audio De Gabriela Sí, habíamos quedado En que opina Sobre la situación Del juego En la ciudad Que de alguna manera Se le fue de las manos Se le fue de las manos Cuando entró al estudio Con Mirta Legrán Que la quisieron Descrachar Muy, muy, muy Muy cruel Pero, y bueno Sí, claro Pero es una mujer Así yo no Así no Ok Parece ser que Hay una Una determinación De la Ciudad de Buenos Aires De no extender Del jefe de gobierno De la Ciudad de Buenos Aires De Mauricio Macri De no extender La concesión De los bingos Más O sea De terminar En este momento Más cantidad, claro Exactamente De terminar en este momento La extensión de las concesiones Nosotros tenemos Una serie de Estadísticas Estadísticas hechas Que son muy Muy Tristes O sea Son muy tristes Y la verdad Que yo no quiero Ahora empezar a Digamos a tomar La No a monopolizar La mesa con este tema Porque es muy doloroso Lo que te quiero decir Es que Se nos fue de las manos Se nos fue de las manos El tema del juego En la Argentina Sí, sí Ahora ya estamos Con esa información Sobre lo que tenés pendiente Estaba hablando De las encuestas Del resto de los precandidatos Y el último sondeo Muestra a la ex Ministra de Salud Y legisladora porteña Graciela Ocaña Con el 4,3 Seguida por Aníbal Ibarra ¿Viste? Aníbal Ibarra Hay gente que lo va a votar Sí, evidentemente Con el 3,1% Y la postulante Del Frente de Izquierda De los Trabajadores Pobre, ¿no? Porque la verdad que Tiene agallas Y es una mujer Miriam Breckman Con el 2,7 También está toda Empapelada la ciudad En Breckman Con distintos candidatos Muchísimo, sí Esta última semana Fue tremendo Esa es otra de las novedades Este sondeo En la última semana Lustó Fue el candidato De mayor crecimiento Crecimiento Y supera por un margen Muy pequeño Arrecalde En la disputa Por la tercera posición Ok ¿Cómo estará con el tema De los bosques? Hablas de un búnker ¿Vos tenés tu propio búnker? Tengo mi búnker Sí, sí, sí En mi casa Bueno, ¿qué es lo que pasa? Están analizando Si realmente se van a armar Búnkeres separados Para Michetti Y para Larreta La idea sería Que sí Igualmente Lo están todavía hablando Hasta último momento Porque se van a expedir Mañana los jefes de campaña De Michetti Que es Federico Pinedo El búnker de la Batioli Y este Del de Larreta Es Fernando de Andrés Me da muchas gracias Esos comentarios De que es real Todo lo que es real Bueno El tema es que El búnker principal El de Costa Salguero Ahí va a estar Macri Y va a dar el anuncio Cuando ya tengan Bueno Algo de datos ¿No? De algunas mesas El escrutinio Digamos Ahí va a presentar Al Al candidato Que ya Bueno Que sacó más votos Pero Anteriormente No van a estar juntos Van a estar separados Van a estar separados La mencionada Gabriela Zarruti Con el 2.5 Heller 2.2 Igual Guarismo Con el diputado Nacional oficialista Reúne Luis Zamora Bueno Luis Zamora Es un constante Es un caminador De elecciones Todo el tiempo Está todo el tiempo Años Y en tanto que Claudio Lozano Camino Popular Obtendría el 1.9 De los votos Y mira Al que viene acá El precandidato Del masismo En suelo porteño Guillermo Nielsen Arañaría El piso El piso mínimo De 1.5 Para poder competir En la elección general De 5 de julio Próximo 5 de julio Ahora voy a dar Un dato Ok La segunda fuerza Política más votada Sería el Frente Para la Victoria Que se reuniría El 20.8 Esa cortina Me hizo Cora La simultánea Esa cifra Muestra un leve Retroceso En las preferencias Porteñas Con relación A la anterior Encuesta A la que La oferta Oficialista Reunía El 21.4 Sí Bueno Quería comentarles Qué pasa con el tema De la veda electoral Estamos en veda Por eso estamos Un poco más limitados Con el tema De Bueno No pudimos hacer la entrevista Que va a ser el próximo El próximo programa Para sacarlo en vivo Desde las 8 horas Están prohibidos Los actos Procelitistas El domingo Casi 2.5 millones De porteños Están habilitados Para elegir A los candidatos A jefe de gobierno Que disputarán Un lugar En las elecciones Generales Del próximo 5 de julio Para suceder A Mauricio Macri La veda Alcanza todo tipo De declaración De propaganda Política De candidatos Funcionarios O comunicadores Sociales Como la difusión También de encuestas Y sondeos Preelectorales Sin embargo Esta prohibición De la propaganda No alcanza A las redes sociales Mira vos Como Twitter Y Facebook Ah, o sea Los tipos Pueden seguir Haciendo Exactamente Porque se entiende Que no se puede Controlar Digamos Entonces bueno Ahí le dan Piedra libre Está prohibido Si todo tipo De espectáculo Masivo Cultural Social Deportivo Durante el domingo Durante el domingo Por supuesto Es un día Que la gente Tiene que abocarse A votar Justamente Lo mismo Que la venta De bebidas Alcohólicas Que rige Desde las 0 horas Del día de la elección Hasta que se cumplan 3 horas De finalizados Los comicios ¿Vos por ejemplo A qué hora vas a ir a votar? Yo suelo ir Cerca de Dos de la tarde Dos de la tarde Sí Porque yo voto En un lugar Que no hice cambio De domicilio Y me toco Ah ya Es Carapachay No, no es Carapachay Carapachay no votaría ahora Si fuera Carapachay Ah, tenés razón Claro Bueno La señora Brenda Salva Más o menos ¿En qué horario va? A la mañana A la mañana A también a la mañana También ¿Ves? Madrugamos ¿Yo? A las 7.55 Seguramente Te encantaría Esperá, esperá Ya llego Cruzando Con la taza Bueno Obviamente Los ciudadanos Que no respeten La veda Podrán ser denunciados Por violación Al código electoral Y sancionados Si la justicia Comprueba la falta Se está negando Un presidente de mesa A estar presente Ya se está negando Ya se está negando Ya se está negando ¿Eh? Que tengo que decirlo Es mi hijo No quiere No quiere ir a cumplir El rol Que le ¿De fiscal de mesa? Fiscal Fiscal Presidente Claro Ok, claro Por eso O multa O preso Una de las opciones Si no se presenta Es así de simple Por supuesto Como presidente de mesa Porque Me siento Con el poder ciudadano Obviamente Yo te tengo que recibir Y tengo que verificar Tus datos Como corresponde Y está Está bien Es un día domingo Que en vez de estar Ensayando Y grabando Estoy haciendo Un acto cívico En la Argentina Que no es poca cosa Gracias Fiscal Nunca tú viví esa experiencia Bueno Nunca viví esa experiencia Adelante 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 La tenemos En este pase Ya de inmediato A Silvia Garnero Beso o no beso Bueno beso 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 Espero que no sea nada grave No, no ¿Por qué? ¿Por qué? Se va a sentar aquí Ahí Acá ¿Ahí? Silvia Garnero Es la continuidad De Conexión Abierta Con Sociedad Global ¿Eh? La verdad Ha tenido Ha tenido Invitados Importantes Lo hemos Nos hemos topado Con este Toma Toma Por ejemplo Ah con Miguel Ángel Toma Estuviste con Marcelo Ramal también Con Marcelo Estuve con tantos Ok Bueno A buen sentido No También vino Bueno Carlos Fara Que hoy vuelve Gustavo López Lubertino Bien Bien Yo dije O arranco Con todo No hago nada Si, si, si Bueno De eso se trata Y este Este tema Político Nacional En la Argentina En estas vísperas Como pinta Como lo ves Bueno Lo veo un poco Desdibujado En principio Esperemos que haya Bastante afluencia Al voto Porque es un mecanismo De la democracia Al voto Las internas En este caso Pero Lo veo desdibujado Porque los políticos Lo han desdibujado Digo Viste cuando Uno analiza Los discursos De esta campaña Ahora se va a escuchar algo Que no se tiene que escuchar Si No han lanzado Propuestas sólidas Digo Se han quedado Los títulos Bueno El hospital Borda No funcione Que van a hacer Y bueno Vamos a hacer que funcione Y pero como Claro El como faltó En la campaña Exactamente Un curso muy vacío Que por lo menos A mi no me llenó Y yo lo charlaba El otro día Con un periodista Que fue el que escribió El libro de Scioli Con mucho éxito Si Walter De la agencia DIN El encargado de política De la agencia DIN Y el me decía Que bueno Somos nosotros Somos este público El que quiere un discurso Más sólido Pero en realidad Digamos No se puede nivelar Para abajo Hay que nivelar Para arriba Hay que decirle a la gente Exactamente Hay que colaborar Con el trabajo de ciudadanos Si no somos cada vez Menos ciudadanos Y tratados Prácticamente como animales Ya lo decía Un politólogo Austríaco Que se realizó En Estados Unidos Schumpeter Hace muchísimo tiempo Que las democracias Modernas Eran esto Eran un método Para alcanzar el poder Y nada más Y que los ciudadanos Eran considerados Como consumidores Y se valían De esta parábola De considerar O comparar Al hombre Con el animal Es decir El hombre Absorbido por el sistema Vuelve a la casa Y digamos Responde a estímulos La televisión Viste un cuerpo Las 12 cuotas Las 12 cuotas Prácticamente No razón En una escala De no razonamiento Consideraban al hombre Y bueno Es un poco El parámetro De las democracias liberales De la norteamericana ¿No? Donde los discursos Son muy suaves Muy light Bueno Pero no podemos comparar No, no, no Tiene mucha más solidez La democracia norteamericana Es otra cosa Pero digo A nivel de campaña El ciudadano Es considerado Como un consumidor Y se le vende Un producto Que no necesariamente Tiene que ver Con la realidad Y con los cambios Que una democracia Activa Estoy hablando ahora De Argentina Necesitaría Y que necesitamos Claro, tal cual Si bien la democracia No sé si tenemos Con tiempo Sí Nos quedan dos minutos Tres minutos Ah bueno Cierran ustedes No, no, no Pero es interesante No, digo que la democracia Es una fórmula Ideal A la que los gobiernos Y las sociedades Nos acercamos Más o menos No es alguna fórmula Perfecta Exacto Por supuesto Pero por eso Siempre es perfectible Y aún Por eso decía Cuando comenzaba Aún que esta campaña De internas abiertas Haya sido precaria En cuanto a discurso Está bien que la gente vote Porque eso es fomentar La participación ciudadana Y democrática No, no, seguro Pero de todos modos Las elecciones presidenciales Que se definen En la matanza Ya sabemos Que caudal Y que tendencia Este Catapulta A estas administraciones ¿No? Sí Últimamente Yo escuché Un comentario De Este periodista Que no me acuerdo Era el nombre Pero Que tuvo un Percance Un robo En su casa Y no me acuerdo Hablaba Que decía Bueno Se va al extremo Yo no sé Para qué me compré Un televisor color Dijo Sí Este En la matanza Veo Todo blanco y negro Ese fue al extremo También Muy bueno Pero son los que deciden Los que deciden El voto Son los que deciden El voto Qué linda La productora De este partido Sí Este Nos tiene sonando No Es muy profesional Yo he llegado Temprano muchas veces Y la veo Ahí con Julia Muy profesional Sí Ojalá yo tuviera Una productora Aparte De la que tenemos En la radio Sí Así Divina Bueno La licenciada Licenciada Este No por nada No 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 es por nada Eso no Lo que pasa es que No es gratis El licenciado No no Cobran euros Así que imaginate Muy bueno eso Así que Bueno ¿Cierto? ¿Será cierto? Sí 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 Por eso Por eso ¿Vos le pagás el euro Marcela? Bueno Estamos con una mentalidad Estamos pasados Internacional Bueno Gracias Brenda Salva Gracias Julia Sánchez Nos quedamos con Sociedad Global Con Silvia Garnero Y con un programa que Un placer Igualmente Lo teníamos pendiente esto de hacer Es cierto Es cierto Lo podemos volver a hacer Por supuesto Con todo gusto Muchas gracias Trotamos Nos reencontramos Entonces el próximo Bueno Feliz Día del Trabajador Exacto Sí Es cierto Gracias Chao Lo podemos volver a hacer No